Amigos, hay un nuevo tratamiento que promete acabar con la pérdida de cabello y no solo eso, sino también evitar la calvicie. Un problema que ha aumentado después de la pandemia del COVID-19. ¿Se acuerdan cuando todos decíamos, ay, se nos está cayendo el cabello? Bueno, pues aquí nos acompaña nuestra Azucena Cierco para contarnos de qué se trata exactamente este tratamiento. Precisamente, chicas, miren, se trata de la biotecnología Aquafirm XS. Es una máquina que promete terminar con este problema a través de exomas. Además, el tratamiento consiste en tres pasos y aquí una experta nos va a explicar de qué se trata. Aunque es un hombre joven, Luis Guillermo está experimentando pérdida de cabello. Y estoy perdiendo cabello en la parte del frente de aquí y lo he probado todo. Antes me colocaba plasma, prueba de champú, tratamiento. Pero nada detuvo la caída, que cada vez pronuncia más sus entradas. Cerca del 50% de los hombres, después de los 40, sufren de caída del cabello. Afortunadamente, la tecnología está avanzando a nuestro favor. Y hoy podemos encontrar el Aquafirm XS en SPAS como Refresh, que es un tratamiento preventivo y correctivo a base de exosomas. Los exosomas son unas micro nanopatículas muy pequeñitas que se encuentran en todos nuestros fluidos del cuerpo. En el envejecimiento vemos cómo los cambios hormonales hacen que tengamos menos de ellas. Acá la experta en belleza nos explicó los tres pasos con los que funciona esta tecnología. El primer paso del tratamiento es exfoliar el cuero cabelludo. Se hace con un líquido antioxidante. Eso ayuda a bajar la inflamación del cuero cabelludo, a remover todas estas células muertas y todos los excesos de productos, de genes y los champús secos. El segundo paso es la aplicación de estos exosomas a través del ultrasonido. Lo que hace es abrir canales para que el exosoma pueda penetrar justo donde debe. Los exosomas también ayudan a que el folículo que tiene varias fases se tornen en fase de crecimiento. Así la persona puede ver cómo el pelo no solamente crece más rápido, pero hay nuevo pelo creciendo. En estos dos primeros pasos también se estimula mucho la angiogénesis, que es la circulación del área. El último paso es el masaje capilar que se da con la tan popular luz infrarroja, de la cual hemos visto muchos beneficios. Bajar la inflamación, activar la regeneración celular y activa también el crecimiento del folicinopiloso. Miren, se necesitan de cuatro a seis sesiones y sobre todo en la fase correctiva. Es importante también empezar antes de que el folículo esté muerto, pues para que funcione. Y con ese tratamiento podemos evitar un trasplante capilar, chicas. Claro. Oye, ¿cuánto? Nos dice la experta que es alrededor de 500 dólares por tratamiento. Pero si usted se pone a pensar en lo costoso que es un trasplante capilar, pues no es tan costoso, ¿verdad? Ahí de lo peor, no tanto. Exacto. Oye, tiene que invertir en uno, es lo que yo digo. O sea, señores, si usted tiene su pareja, su esposo, su hermano, su papá, eso es importante, que se cuide uno. Total, y además tiene otros beneficios. No, hombre, vas a ver, mi bonita. Una cosa importantísima, señoras y señores, y que es que a lo largo del tratamiento empiezan a ver que incluso el pelo canoso se oscurece. ¿Qué? Es una maravilla. ¡Wow! Oye, eso está buenísimo. Bueno, miren. Para prevenir que se nos siga cayendo el cabello. Gracias, Azul. Gracias, Azul.